hola a todos deseo se encuentren bien en donde quiera que estén bienvenidos a este su canal el día de hoy estoy muy pero muy 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 contenta ya que estamos de celebración llegamos a los primeros mil suscriptores y quiero darles las gracias a todos y cada uno de ustedes por todo su apoyo por ver los vídeos por comentar darle su like y también por compartirlos todo esto me motiva para seguir haciendo vídeos les dejo un abrazo muy grande y nos vemos en el próximo vídeo